De Costa Rica! ¡Gol! ¡Bien de puta! ¡Gol! De Costa Rica Costa! ¡Johnny! ¡A costa y el gol! ¡El rechazo al arquero! ¡Johnny la pega! ¡A boca al arco! ¡Legó el empate! ¡Lleva la paridad! ¡El gol de San Frosir! ¡De nuevo con Acosta! ¡El 22 minuto! ¡El 22 minuto! ¡Jamaica 1! ¡Costa Rica con Diego Navarro! A veces se extraña a Cristian que perdamos momentos Si Costa Rica puede hacer daño Llevando la pelota pie a pie Perfilar la jugada Como aquí que sale este buen remate de Cristian Bolaños El guardameta Black ¡Gol! Que rechaza a Andre Blake Y Johnny Acosta que se vea sumado al ataque Y le permite recoger el rebote Y dejar esa pelota en el fondo de la red 1 a 1 El marcador Luis Enrique Costa Rica llega al empate Después de que el gol de Givón Edwardson de cabeza A los 15 minutos En Kingston Jamal No es la primera vez que Johnny Acosta Se hace presente en eliminatoria La había marcado Estados Unidos En la ruta a Brasil 2014 Un gol muy recordado en el Nacional Segundo para él en eliminatorias Y a favor de Costa Rica Es el gol número 4 En esta ruta mundialista Mientras la selección de Jamaica Encajando su anotación número 5 Rafa El amor